Bueno, Bernabé, cuéntanos cómo ha ido esta semana en el vestuario y cómo estáis preparando el partido de este fin de semana, que será un auténtico partidazo y que tenéis que ganar sí o sí. Bueno, pues con muchas ganas, ¿no?, de que lleve ya el partido del sábado. Venimos preparándolo muy bien, un partido que va a ser muy difícil ante uno de los mejores rivales de la categoría y, bueno, esperemos que sea un partido muy bonito, que el equipo compita bien, que disfrute la afición y que los tres puntos, sobre todo, se queden en casa. ¿Sendís la presión de tener que ganar? Bueno, yo creo que presión no es la palabra, ¿no? Al final quedan 15 partidos por delante y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero sí que sabemos que es una oportunidad muy buena, es una ocasión perfecta para conseguir la victoria aquí en nuestra casa y hacer un rival directo por el objetivo del ascenso y, bueno, vamos a pelearlo y planteamos el partido de la manera que es, ¿no? Se está hablando mucho de como si fuera una final, pero deja de que todos los equipos queden juntos. Yo no sé hasta qué punto esto puede ser el resultado. No, ya te digo, quedan 15 partidos por delante, no quedan por competir, son 45 puntos y que el hecho a día de hoy de obtener un resultado u otro suponga que ya se ha perdido la opción de luchar por el objetivo, creo que no es la lectura correcta, ¿no? Ya te digo, el sábado tenemos un partido fundamental ante un rival directo y solamente nos centramos en conseguir los tres puntos, ¿no? Es cierto que en este caso el rival es el Villarreal, pero como si fuera cualquier otro del grupo, pues nosotros saldríamos a ganar como si fuera cualquier otro rival. ¿No puede ser aguanta hasta lo que pasó otro día? No, al final, pues bueno, hemos visto vídeos, hemos visto las acciones que no hemos hecho bien, los errores que tenemos que corregir e intentar que no vuelvan a suceder, ¿no? Porque en la jugada del último gol, pues al final, pues hay cosas que no hacemos bien y bueno, es de lo que tenemos que aprender, ¿no? Tenemos muchos partidos por delante para poner en práctica que no vamos a cometer más esos errores y que, bueno, cuando vayamos ganando el partido, pues que no se nos vayan por ese tipo de detalles. No se puede negar que es un partido fundamental, como has dicho tú. ¿Qué papel juega el capitán o uno de los capitanes de la plantilla dentro del vestuario en una semana como esta? Bueno, pues al final, el mismo papel, ¿no?, que se juega durante todo el año, ¿no? Bueno, ayer leía la cola de prensa de Rafa Gálvez, que es nuestro primer capitán y que está subiendo ahora mismo un rol que le está tocando no jugar y no competir y a pesar de ello, pues nosotros lo vemos todos los días entrenar al máximo y estar al máximo nivel para sumar al equipo, ¿no? Yo al final intento hacer lo mismo, estar al lado de mis compañeros, ahora por suerte pues estoy dentro del campo y también los puedo ayudar desde dentro, pero al final con el objetivo siempre de sumar, de no transmitir otra cosa que no sea que lo más importante es el grupo y que el beneficio común está por encima del individual, ¿no? Tenemos que competir como grupo, creo que hay un equipo muy bueno, muy competitivo y creo que al final, pues de cara al partido del próximo sábado, no solamente seremos once del campo, ¿no? Tendremos también el apoyo de la afición que nos animará, nos empujará y estoy seguro que nos ayudarán a conseguir la victoria. Bueno, pues al final el día a día de nuestro míster es el de un líder, ¿no? Mucho trabajo, mucha seguridad y confianza en lo que nos transmiten, las cosas que nos dicen y bueno, creo que al final pues se ve reflejado cada domingo porque creo que todos los partidos tenemos muchas opciones de hacerle mucho daño al rival, ¿no? Luego otra cosa es que la pelota quiera entrar o no, ¿no? Pero al final las ocasiones están ahí, la propuesta de fútbol del equipo está ahí y eso es al final pues lo que venimos trabajando toda la semana, ¿no? Creo que es el camino que tenemos que seguir, seguir siendo nosotros mismos, la personalidad que mostramos por balón y lo que proponemos como equipo y los resultados, pues bueno, estoy seguro de que van a seguir llegando y que el equipo a final de temporada pues va a estar contento porque vamos a conseguir el objetivo. ¿Eso es que tenías de ayer desde el partido de Atlético Baleares? ¿No tienes un hombre de fútbol? ¿No te gusta seguir en frente a los rivales? ¿Has de sus puertas? ¿Quieres el favorito que puede llegar aquí, allá con los palmas uno, pincha otro? Bueno, al final pues de Rejo siempre están mirando, ¿no? A la clasificación y a los rivales directos sobre todo, ¿no? Bueno, una pequeña alegría, pero ya te digo, quedan 15 partidos por delante. Nosotros no tenemos que pensar otra cosa que no sea que dependemos de nosotros. El próximo domingo pues tenemos un enfrentamiento directo y lucharemos por los tres puntos como si fuera cualquier otro partido, teniendo en cuenta de la importancia del duelo que tenemos y que si lo ganamos pues será un paso muy importante en la liga. Hay una rara que no es la rara, ¿tú crees que puede beneficiar el primer equipo de Villarreal, por ejemplo, para ser eliminatoria del Champions, se le ha empezado en las competiciones distintas? ¿Y esto pueda provocar con todo ello que tenga que llamar a jugadores de este día? ¿Puede dividir un poquito este Villarreal? Bueno, eso creo que al final es quizás rizar demasiado el rizo, ¿no? Creo que son dos equipos que trabajan juntos muchas veces, ¿no? Sabemos que los primeros equipos siempre tiran de jugadores del filial, pero bueno, al final es una cantera muy buena, tiene jugadores muy potentes, con mucha proyección y al final juegue siempre van a ser un equipo muy competitivo, ¿no? Ya te digo, los rivales son muy buenos, la categoría está muy apretada, cualquier equipo puede ganar cualquiera y al final pues nosotros tenemos que seguir pensando en nosotros, centrarnos en nuestro rendimiento y mejorar las cosas que tenemos que mejorar y sobre todo seguir compitiendo como lo estamos haciendo porque creo que el equipo propone un fútbol muy bueno, generamos mucho para poder llevarnos cada domingo los tres puntos y creo que no tenemos que salirnos de ese camino. La fiesta pone en el puerto de Villarreal y en Chile en la tontería, en un momento es lo que se llama, ¿no? ¿Tenemos una temporada así y se corona con el ascenso ya? No, nos cala si va a terminar con el ascenso, ¿no? Pero bueno, no me quedo con el hecho de tirar indiscutible, ¿no? Me quedo con el hecho de que cada día trabajo para que mi mejor versión esté ahí, al servicio del equipo y que cada domingo el míster pues decida en este caso por mí, ¿no? También quiero comentar que, bueno, el hecho de que quizás el que esté dentro del campo, en este caso soy yo, esté a un mejor nivel, quiere decir que mi compañero también pues me está apretando desde atrás. Rosy viene haciendo unos entrenamientos espectaculares desde hace una semana hacia el día de hoy y al final sé que en el momento que yo no esté bien pues el míster puede ser que se decante por el otro compañero porque está a un gran nivel, ¿no? Es al final lo que hace que un equipo sea grande y que los objetivos se cumplan, de que todo el mundo esté enchufado, que tanto los titulares como los suplentes estén a un gran nivel y todo eso hace que el equipo compita y esté mucho más cerca de ganar cada partido.